Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Alejandro Aput ante Universitario por la jornada 9 en Liga 1 Bexon 2022, con Spinoza en el arco, Duclos, Salazar, Kina en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Chávez, Mendieta, Morales, Parodi y Romané, y en el ataque estaría Olascuaga y Rollón. Por su lado el equipo del técnico Álvaro Gutiérrez comenzaría con Romero en el arco, Santillán, Kina, Alonso o Guzmán conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Barreto, Cayetano o Murrugarra, y en el ataque tendríamos a Vilca, Valera y Quispe. Cabe resaltar que este partido se jugará el 10 de abril a las 3 y 30 de la tarde hora peruana. Ojo que Ayacucho Fudoclub se encuentra en el puesto 12 con 10 puntos, mientras que Universitario de Deporte se encuentra en el puesto 7 con 3 unidades. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.